El gobierno de Pichincha hizo la entrega de canastas solidarias a moradores del barrio Reina del Cisne de la Parroquia Calderón. Con esta entrega se busca que la población tenga acceso a alimentos saludables y de origen orgánico. Como ustedes ven, el programa está creciendo gracias a su voluntad, a la confianza que se han depositado en la Dirección de Gestión de Economía Solidaria. Ahora estamos con 200 canastas para este sector, entonces queremos seguir creciendo. A futuro queremos entregar por lo menos unas mil canastas en esta área.